El movimiento Marcha Verde sometió un documento ante la Secretaría de la Procuraduría General de la República para que investigue al ex ministro de Industria y Comercio José del Castillo Sabiñón y varias empresas importadoras de gas licuado de petróleo por supuestamente estar en contubernio político empresarial en perjuicio del país. Manuel Robles dijo que existen evidencias suficientes para someter a esas personas por alegada corrupción en el manejo de los combustibles. Estamos depositando aquí un expediente en el cual se consta con suficientes evidencias que demuestran que varias resoluciones que fueron emitidas cuando era ministro de Industria y Comercio el señor José del Castillo Sabiñón beneficiaron a tres empresas en detrimento del pueblo consumidor. Asimismo anunciaron su alejamiento de protestar frente a la Procuraduría en contra del escándalo de corrupción de Odebrecht ya que no creen en este proceso.